Si ella está enojada Y no sabes qué hacer Te diré un secreto para contentarla Bésale los pies Háblale al oído cuando estén abrazados Y si está en sus días Ofrécele un helado Si en un dado caso No te quiere hablar Busca por su cuerpo el lugar oculto Donde hay un lunar Besa con cuidado Ponte mi cabeza Dile que en tu vida Ella es princesa Si no da resultado Lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente De el vientre hasta el cuello Dile que la amas Si le haces el amor Demuestra con hechos Que sin duda alguna Ella es la mejor Mírala a los ojos Y bésala en la frente Que le quede claro Que es lo más bonito Que traíse en la mente Y si después de eso Ella no es feliz Para retirar de toda su amargura Con todo respeto Préstamela a mí Y si no saben qué hacer Pues préstemela a mí compadre Ay, ay, ay Los que la ganan Si te digo esto No puedes dudar Pues te lo confieso Porque alguna vez Lo pude comprobar Es muy complicado Cuando ella se enoja Para que sonría Dale una cosa roja Si no da resultado Lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente De el vientre hasta el cuello Dile que la amas Si le haces el amor Demuestra con hechos Que sin duda alguna Ella es la mejor Mírala a los ojos Y bésala en la frente Que le quede claro Que es lo más bonito Que traíse en la mente Y si después de eso Ella no es feliz Para retirar de toda su amargura Con todo respeto Préstamela a mí Música 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 Música